¿Qué es el mecanismo de reenvío de los routers? ¿De acuerdo? Bien, volviendo un poco al concepto de subred, que es fundamental en el mecanismo de reenvío de IP, decíamos, si recordáis, que una subred era un conjunto de máquinas IP que se podían comunicar entre ellas sin que interviniese un router. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros, todo lo que sea estar dentro de una subred implica poder conectarse sin routers. ¿Vale? Bien, esto es posible para que dos máquinas se puedan comunicar sin necesidad de routers, es posible, si se cumplen dos premisas. La primera, obviamente, que tiene que haber conectividad a nivel 2, de alguna manera. Esa conectividad a nivel 2 puede ser bien porque las máquinas estén en la misma VLAN, bien porque las máquinas estén en la misma red Wi-Fi. Las redes Wi-Fi se caracterizan por un identificador, el SSID. Entonces, si estás en la misma red Wi-Fi, aquella que tiene el mismo SSID, pues también sigues teniendo conectividad a nivel 2. Y, obviamente, tenemos conectividad a nivel 2 si somos los dos extremos de un enlace punto a punto. ¿Vale? Hay más casos, pero bueno, estos son los más habituales en los que estamos nosotros, ¿no? Una Wi-Fi, una Ethernet, un enlace punto a punto. En ese caso, esas máquinas tienen conectividad a nivel 2. Pero esa condición, si bien es necesaria, no es suficiente. Además de eso, esas dos máquinas tienen que tener el mismo prefijo de subred. Es decir, tendrían que tener, por decirlo de alguna manera, conectividad también a nivel 3. Es decir, que IP sepa que esas máquinas están en la misma subred. Y eso lo sabemos porque ambas máquinas tienen el mismo prefijo de subred. ¿De acuerdo? Ya todo lo que sea intercomunicar, conectar subredes distintas, implica la necesidad de un router. ¿De acuerdo? Fijaos, tenemos aquí un pequeño escenario donde tenemos subredes distintas. Son esas nubes con prefijos distintos. Y vamos a ver, por ejemplo, qué ocurriría si yo quiero interconectar dos máquinas que están en la misma... O sea, que tienen conectividad a nivel 2, como son esas dos de abajo. Y además, tienen el mismo prefijo de subred. En ese caso, la comunicación entre ellas es a través de la propia subred, a través de la propia Wi-Fi, a través de la propia Ethernet, a través de un enlace punto a punto. Es decir, el router no interviene para nada. Si yo quiero comunicar dos máquinas que tienen prefijos distintos, Entonces, necesariamente, sí necesito de algún router. Por ejemplo, eso. ¿Vale? Ese router es el que me va a llevar de una a otra. Bien, después vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo sería la tabla de reenvío, precisamente de este router A que tenéis ahí. Que tiene, como veis, cuatro, ese router A tiene cuatro interfaces enrutadas. Cada interfaz enrutada me lleva a una subred distinta. ¿Vale? Un router, cada interfaz enrutada, una subred distinta. Entonces, ese router tiene cuatro interfaces enrutadas que interconecta a cuatro subredes. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la tabla de reenvío en IP? Bueno, pues... Y esta cuestión tiene que ver con algunas de las preguntas que habéis planteado ya en la red. ¿Vale? Que habla un poquito de si se pueden compartir, si se pueden repartir tráfico, si se puede agregar, si... Bueno, pues, para responder eso, ninguna de las respuestas vistas hasta ahora tienen mucho que ver, divaga un poco, pero no va al grano de la cuestión. Creo que es importante, y también lo decíamos... Os lo puse aquí en el muro del grupo, que las preguntas que hagáis se respondan con lo que vemos en clase. Si por responder una pregunta hay que buscar información... Bueno, eso no es lo que perseguimos, perseguimos un poco. Las últimas preguntas están mucho mejor en ese sentido, porque son respondibles, son dudas, que responden con lo que uno ve en clase. Más o menos, bueno, otra cosa es que haya que se pueda ampliar un poco vía libro, pero que todo se ciña a lo que se está viendo en clase. ¿Vale? Bueno, pues, la tabla de reenvío en IP consiste fundamentalmente de cuatro campos, que vamos a ver ahora. Son estos de aquí. Primer campo es el destino, que consiste de un prefijo y de una longitud. ¿Vale? Campo, prefijo y longitud, que es el destino. Es decir, lo que se hace es, cuando llega un paquete IP, se busca la IP destino. Se busca la IP destino, ¿vale? Y con ese IP destino se viene a la tabla y se comprueba cuántas veces aparece ese IP destino aquí. Obviamente, para ver las coincidencias, se hace un hand del IP destino con la máscara. Y si coincide el prefijo, pues, tendremos varias coincidencias. Además de eso, hace falta un flag G, que me va a decir si la subred a la que alude el prefijo está conectada directamente al router, en ese caso aquí iría un cero, o si es una red que es alcanzable a través de otro router, ¿vale? Es decir, si yo soy un router, esta es una subred, vamos a poner A, ¿vale? Tamaño A24. Esta es otra, B24, ¿vale? Esto, por ejemplo, le vamos a poner A1, A2. Estas dos interfaces tienen que tener el mismo prefijo, porque pertenecen a la misma subred, ¿veis? Y esta sería, por ejemplo, B1, ¿vale? Una entrada en este router de aquí, que vamos a llamar R1, en R1, la entrada para el prefijo, la subred A24, debe ser con G igual a cero. ¿Por qué? Porque es una subred que está conectada directamente. En cambio, para D24, es claramente una ruta de siguiente salto, porque para poder ir hacia ella, tengo que ir a través de esta ruta. Cuando G vale 1, cobra importancia el campo siguiente salto, ¿vale? Obviamente, si G es cero, el siguiente salto es directamente la red conectada. No importa, este campo no es relevante, da igual lo que hay ahí. Pero cuando G es 1, sí. En este caso, aquí que pondremos A2, porque el siguiente salto es A2. No B1, sino la dirección IP de la interfaz enrutada de ese router que está conectada directamente a mí. O sea, que es alcanzable por mí. ¿Vale? Para mí, A2 es un siguiente salto. B1, no. A2, sí, porque está conectado a una subred, el prefijo A, a la que yo también estoy conectado. ¿Vale? Si el router de siguiente salto, debe compartir una subred conectada conmigo, para poder conectarme yo con él. ¿Vale? Y a continuación, la interfaz enrutada de salida. Iría aquí. ¿Vale? En el primer caso, vamos a suponer que esta es F0. Fase CERMET 0. ¿Vale? Por ejemplo, esta sería F0 y aquí sería F1. ¿Vale? Pues aquí aparecería ese F0. ¿Vale? ¿De acuerdo? Son esos cuatro campos, los campos relevantes. ¿Vale? Fijaos que el router reenvía los paquetes IP según la información contenida única y exclusivamente en esta tabla. Es decir, el procedimiento es, llega un paquete, lo busco y aplico. Y lo envío por donde me mandan. ¿De acuerdo? La información que contiene esta tabla de reenvío puede ser bien estática, porque la configuramos nosotros manualmente. Es decir, siempre, un administrador siempre puede configurar la información que hay en la tabla manualmente. O bien puede ser algún algoritmo de enrutado que se está ejecutando y de forma dinámica, cada cierto tiempo, actualiza esta tabla de forma automática. Hay las dos opciones. En el caso estático somos los administradores, los que la modificamos. Si no hubiese ningún algoritmo de enrutado ejecutándose, pues esa información es absolutamente estática. También cabe la posibilidad de que la tabla contenga información estática y dinámica. O sea, tú puedes meter entradas manualmente y además el algoritmo de encaminamiento también está metiendo entradas. Se permiten las dos posibilidades. Es decir, puede ser estática y o dinámica, la información contenida en una tabla de reenvío. Bien, con esto, el mecanismo de reenvío es el siguiente. Cuando llega un paquete IP, se buscan todas las entradas coincidentes con el prefijo de la dirección IP destino que venga en el paquete. Todas, pueden ser múltiples, pueden ser varias. O sea, pueden coincidir varios prefijos. No había ningún problema. ¿De acuerdo? Si hubiese varias coincidencias, se toma la que tiene el prefijo de mayor longitud. Ese mecanismo es el que se denomina longest prefix match. ¿Os acordáis del longest prefix match? Y ya sabéis cómo, cuál es el mecanismo de reenvío en IP. Buscar la entrada, la coincidencia, el match de prefijo más largo. Longest prefix match. ¿Vale? Dependiendo del valor G, una vez que yo he detectado, una vez que yo he encontrado una coincidencia, por ejemplo, si es esta. Dependiendo del valor G, así actuaré. Si G vale cero, ya sé que el destino está en una de las subredes que están conectadas a mí directamente. ¿Cuál? Pues la alcanzable a través de esta interfaz enrutada. Yo tengo varias interfaces enrutadas. Pues la mandaré por la que me diga la tabla. ¿Vale? De las cuatro que tengo, por ejemplo, en el caso del router aquel que vimos, lo mando por ahí. Puede ocurrir, puede ocurrir, que necesita averiguar, imaginaos que esto es una Ethernet, una VLAN, ¿vale? Y, por ejemplo, que la máquina destino es directamente esta, A4. ¿Vale? Entonces yo quiero enviarle un paquete. A es el prefijo, ¿vale? Y 4 es el sufijo. Quiero enviar un paquete a A4, el paquete llega aquí, esta es la entrada correspondiente, G0, tengo que enviarla por F0. Ya sé todo. Ya sé que ese paquete tiene que salir por aquí. ¿Y a qué se lo tengo que enviar? A A4. ¿Vale? Pero fijaos que, realmente, si yo soy el router R1, esa información, quien está moviendo todo eso, quien está haciendo todo eso es IP. Pero IP se lo tiene que enviar a una tarjeta Ethernet que está debajo, ¿verdad? Para que la tarjeta Ethernet se comunique realmente con A4. ¿Verdad? Pero IP no le puede decir a Ethernet, envíale este paquete a A4. Claro, porque las tramas Ethernet, lo que va en el campo dirección, destino, es una dirección MAC, no una dirección IP. Entonces, tengo que averiguar primero quién es A4. Y eso se hace mediante ARP, que lo volveremos a ver más adelante. Una vez sé cuál es la dirección MAC correspondiente, le di, por ejemplo, imaginaos que fuese M4. Pues entonces ya le digo a este, a la tarjeta Ethernet, envíale esta trama a M4. Entonces la trama llegaría aquí. ¿Lo veis? Y llegaría a su destino. ¿Vale? Eso en el caso de G0. En el caso de G1, es cuando el paquete debe ser reenviado a un router de siguiente salto. En ese caso, en vez de tener que obtener la dirección MAC del host destino, tengo que obtener la dirección MAC del siguiente salto. ¿Veis? Ahora lo que me están diciendo es, por ejemplo, imaginaos que el paquete va a B2. ¿Vale? Me llega un paquete que va hacia B2. En ese caso, la entrada coincidente sería esta. ¿Vale? Veo que G vale 1. Digo, ah, pues, eso quiere decir que se lo tengo que enviar a alguien. ¿A quién? A A2. Y para enviárselo a A2, tengo que probablemente, la primera vez al menos, averiguar la dirección MAC de A2. Igual que averigüe entre la de A4, averiguo ahora la de A2. ¿Qué más da? Para mí, no dejan de ser máquinas de la subred A. Puedo averiguar la de A4 y puedo averiguar la de A2. ¿Qué ocurre? Que antes respondería a la RP este host y ahora responderá al RP este router. Y me dirá la MAC de esta tarjeta Ethernet. No de esta. De esta. El router puede tener varias tarjetas Ethernet. Cada una conectada a una subred. Yo le pregunto por esta IP, él me dirá esta. Cuando yo le pregunte por la IP B1, me dirá esta. ¿Veis? Por eso hay una relación unívoca entre la dirección IP y la MAC. ¿Vale? Por eso cada tarjeta tiene que tener su propia dirección IP. No puede haber ambigüedad en ese sentido. Una vez que sé la dirección MAC de esta tarjeta, de esta interfaz, pues ya, a través de la red Ethernet, le hago llegar la trama. Y es un arreglado. Y ya le he pasado el problema a este señor, a este router IP, que volverá a hacer exactamente lo mismo. En este caso, aquí, en la tabla de reenvío de este router, figurará B como una ruta conectada. Entonces, figurará B como G0. Y el paquete llegará allí. Averiguará cuál es la dirección ARP de B2. Y se la enviará a B2. ¿Vale? Este procedimiento se va produciendo siempre. Como veis, los paquetes y las rutas se construyen salto a salto. O sea, cuando llega el paquete al router, o bien es responsabilidad suya hacerle llegar el paquete a un host destino de una de las subredes a él conectadas, o bien le traslada el problema, por decirlo de alguna forma, a un router del siguiente salto, que él ya sabrá, con la información contenida en su tabla de reenvío, qué es lo que tiene que hacer con el paquete. ¿Vale? Bien, bueno, lo de obtener la dirección MAC del siguiente router, obviamente, solo es necesario, en el caso de que sea un enlace punto a multipunto. Si es un enlace punto a punto, no es necesario. ¿Vale? Normalmente, todas las tablas de reenvío contienen una entrada que es un poquito especial, que es la cero, cero. Es decir, prefijo cero, 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 máscara cero, 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 cero. ¿Y qué es una entrada especial? ¿Por qué? Porque siempre, siempre funciona, o siempre resulta en una coincidencia. Si vosotros cogeis una IP cualquiera, y hacéis un AND con todos ceros, eso es igual a todos ceros. Por tanto, esta entrada siempre resultará en una coincidencia. Es la que se denomina la ruta por defecto, el default gateway. ¿Vale? Es decir, cuando no se sabe qué hacer, mándalo por ahí. Y eso me llevará siempre a un G igual a 1, a un router, el que sea, por ejemplo, en este caso podría ser A2. De esta forma, este router R1 sabe cómo llevar un paquete a su subred, sabe cómo llevar un paquete a B, y sabe qué hacer con el resto de paquetes. Vamos a poner, en vez de poner esto, vamos a poner aquí A3. Por ejemplo, que A3 fuese este router, y que esto me conectase a Internet. ¿Veis? Esto sería lo lógico. Este router sabe cómo llevar un paquete a su propia subred. Está conectado, lógico. Sabe cómo llevar un paquete a B, que es vía A2. Y para el resto de casos, se lo envía A3, que ya sabrá qué hacer. ¿Vale? Entonces, cuando quieras, por ejemplo, enviar un paquete a Internet, a google.com, que es una dirección que no va a resultar nunca en una coincidencia, funciona esta. Y tú se lo envías. Que es, por ejemplo, lo que tenemos en todas nuestras máquinas en casa. Nuestros routers de casa, realmente, sólo tienen la información del default gateway, que es el router que tenéis colocado. ¿Por qué? Porque ese router ya sabrá cómo hacerle llegar la información al router del ISP. Y el router del ISP, pues ya tendrá sus propios mecanismos y ya sabrá, dependiendo de dónde está el destino, ya irá enrutando el paquete adecuadamente. ¿Vale? Para, un segundo. Pudiese ocurrir, pudiese ocurrir, que no hay ninguna coincidencia. Podría ocurrir, por ejemplo, si me da por no poner esta entrada, y llega un paquete para C2, no coincide, no coincide, no hay más error. No sé qué hacer con el paquete, pues no lo reenvío. Lo tiro y mando un mensaje ICMP al origen, de destino inalcanzable o lo que sea. ¿Vale? Uno de los mensajes de error previstos en ICMP. ¿De acuerdo? Podéis probar que hacéis un PIN, alguna división IP, que se os subviene hacia la cabeza, y probablemente no exista o no haya forma de llegar a ella, y el propio PIN os dará un mensaje de error diciendo destino inalcanzable o similar. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo de la tabla, de la figura anterior, ¿recordáis? La figura anterior, lo voy a dar para atrás. Era esta. ¿Vale? Veis que teníamos ahí, ese router A tenía cuatro interfaces enrutadas, por tanto, cuatro subredes conectadas. Las tablas de encaminamiento de un router tienen que tener, por lo menos, por lo menos, las rutas conectadas todas. Todas aquellas subredes que están conectadas a él, cada una de ellas tiene que tener una entrada. Y luego, y luego, rutas de siguiente salto para el resto de posibles ediciones IP, ¿vale? O bien una 00, o bien una de Fall Gateway, que ya me lleve a otro lado. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Veis que a través de F01 me conecto a la subred 192.168.00 barra 24. Veis que a través de la F02.1 me conecto a la 10.051. Veis que a través de la F02.2 me conecto a la 10.02.4. Y a través de la interfaz VLAN2 me conecto a la 10.01.2. Bueno, ahí he supuesto los tres tipos de interfaces enrutadas que pueda haber, que ya las vimos el otro día en clase. Las volveremos a ver en clase de prácticas cuando juguemos un poco con el GNS3. Volveremos a ver los tres tipos de interfaces que hay. Hay la interfaz física, la tarjeta de toda la vida, que sería esta de aquí. Sería esta, ¿vale? Es la interfaz física de siempre. Tenemos dos subinterfaces que son esta. Eso realmente quiere decir que sobre la interfaz F02 están definidas dos VLANs. Una con la etiqueta que sea iría a la F02.1 y otra con la etiqueta otra distinta, de otra VLAN, iría a la F02. Y esta interfaz de aquí se corresponde con que ese router realmente es un router switch. Y el módulo de switch hay definida una VLAN. ¿Vale? Son los tres tipos de interfaces que tenemos. Bueno, pues vamos a ver la tabla de ese router, ¿vale? Le damos para adelante. Tenéis, para la 10, para la 192, 168, 00, que es una de las rutas conectadas, la F01. Para la otra, la VLAN 2, para la tercera, la 2.2 y la 2.1. Estas son las cuatro rutas conectadas para las cuatro interfaces que tengo. Esto es obligado. Esto es obligado. Realmente vais a ver, lo vamos a ver justo a continuación, que esas entradas se generan automáticamente con la simple asignación de la dirección IP de cada una de las interfaces. Lo vamos a ver ahora. Y luego tenemos dos más. Una para la red 10, 0, no, perdona, para la red 10, 0, 3, 0, y otra para la por defecto. ¿Eh? Que son estas de aquí. Te voy a dar para atrás. Lo debería tener más cerca. Para la 10, 0, 3, 0, que es esta de aquí, ¿vale? Como esta es una subred que está, que forma parte de toda la red, de todo el sistema autónomo, y no está conectada a mí directamente, yo para poder acceder a ella, pues lo hago, por ejemplo, a través de esta, de este router. ¿Vale? Esa es la otra ruta que está puesta. Y luego me queda el resto de Internet. Para ir a Internet, pues ya pondría un 0, 0, y ya saldría por allí. ¿Vale? Utilizo esta, este router para ir a Internet, y utilizo este router para ir a la 0, 3. ¿Vale? Eso es lo que pone la tabla. Ahí tenéis. ¿Vale? Bueno. Seguimos. Espera, aquí. Ya vimos en la tabla de reenvío que hay varios tipos de rutas. Bueno, pues, como os decía, la simple asignación de la dirección IP a una interfaz enrutada implica de forma automática la generación de una ruta conectada, que son las que aparecen con el flag G igual a 0. Es decir, yo, en un momento determinado, ¿vale? Configuro esta interfaz. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaos que es un router Cisco. Entonces, pongo, estoy en R1, esto lo haremos en la clase práctica con el GNS3. Escribo interfaz F0. Y a continuación, escribo IP address. Le voy a asignar una IP. A1, ¿vale? Pues, 255, 255, 255, 0. Imaginemos que A es un prefijo de 24 bits y el 1, pues, es un sufijo de 8, ¿no? Solo por haber hecho esto, que es asignarle una IP a A1, Este comando IP address implica la creación automática de esta entrada. No la tengo que hacer yo. O lo que es lo mismo. El comando IP address es, en sí mismo, una especie de comando añade esta ruta conectada a la tabla. Y, lo que se hace es, coger esta IP, esta máscara, se hace un AND, ¿vale? Sale este prefijo, A. ¿Vale? Fijaos. Como es un IP address, eso implica un G0. Y como lo he hecho sobre la interfaz F0, esa es la que pongo aquí. Ya está. ¿Lo veis? De este comando, de este comando IP address, de la asignación de una IP, saco automáticamente esta entrada. ¿Vale? Algo que ocurre en todos los ordenadores que tenéis. Cuando le asignáis una IP, cuando vais a la configuración de una interfaz, configuráis, fijaos que configuráis cada interfaz de forma individual. La Ethernet, la Wi-Fi, cada una tiene su propia configuración, claro. Lógicamente, porque para cada interfaz, hace falta configuración, una IP distinta. El mero hecho de haber asignado una IP a una interfaz, implica que en la tabla de reenvío de vuestro ordenador, se crea esta tabla. ¿Vale? Y la siguiente, típicamente, la metéis cuando hay un campo que pone router por defecto, default gateway. Bueno, pues estáis metiendo realmente una 0,0. El campo router que pongáis es el que va a ir aquí. Como es un router, como es una router de siente y salto, aquí va un 1. ¿Vale? Y el campo interfaz, el campo interfaz enrutada, bueno, vamos a poner aquí algo más, no era, ese era A2. O A3, perdón. Y el campo este, no se lo dais, ¿verdad? Cuando escribís en la configuración, solo metéis la IP del router siguiente y salto. Este campo no se lo dais. No es necesario darlo. ¿Por qué? Porque, obviamente, como tiene que ser un router que está a mí conectado, ya habrá en algún lado la ruta conectada correspondiente. A, A, F0, F0. ¿Vale? Si yo estoy conectado a este router, será por alguna de sus redes a mí conectadas. Es cuestión de buscar en la tabla. ¿Cuál es? Es la A, pues ya sé que es a través de F0. No tiene mayor historia. ¿Vale? Entonces, esta información no se facilita porque sería redundante. Es más, prefiero no facilitarla porque no vaya a ser que la metas y la metas mal y no coincida con la que debiera ser. Entonces, no es necesario que se pida. ¿Vale? No sé por qué esto no me lo hago. Bien, ahí tenéis pues un ejemplo de configuración, ¿vale? Que es similar a la que os había puesto yo aquí. Escribimos una dirección IP, ¿vale? Y si ejecutáis un comando, en Cisco lo veremos el próximo día, si ejecutáis el comando show y perrute os saldrá esta información, la que tenéis aquí. Es la información que aparecerá si ponéis un show y perrute, que realmente es una forma de escribir esta tabla. Lo que nos está diciendo es cuál es el prefijo, la longitud, que está directamente conectado, G0 y cuál es la interfaz. Es una forma de escribir la tabla, pero la tabla es esta, esa es la información que contiene. ¿Vale? Como os decía, la tabla de reenvío de un router debe contener una ruta conectada por cada una de sus interfaces enrutadas. ¿Vale? Obviamente, si yo quiero alcanzar una subred que no está conectada, pues no me queda más remedio que echar mano o pedir ayuda a un router de siguiente salto. ¿De acuerdo? En ese caso, aparecerá, como dijimos, en la tabla con G igual a 1. Y ya dijimos también que esa ruta puede ser dinámica, creada por algún algoritmo enrutado, encaminamiento, o puede ser estática, haberla configurado nosotros. ¿Vale? Bien, esta es una pregunta que os hago para reflexionar, ya pongo, vamos a reflexionar. ¿Veis que ahí tengo dos routers, ¿de acuerdo? Que comparten una VLAN, comparten una subred, que es la subred 10.0.2. ¿Vale? Lo que yo he hecho hasta ahora es irme al router de R1 y asignarle la dirección IP a sus dos interfaces. Por tanto, R1 sabe cómo llevar paquetes a la subred 10.0.1 y a la 10.0.2. ¿Vale? Eso ya sabe. Es decir, si desde este host que veis que tiene configurado como router por defecto 10.0.1.1 yo digo, llévame un paquete a una máquina que esté aquí en la VLAN 2 por ejemplo 10 es complicado 0 2 3 ¿Vale? Desde esta máquina yo puedo llevar un paquete a la 10.0.2.3 sin ningún problema. Este router de R1 sabría hacerlo. ¿Vale? Me voy a R2 ¿Vale? Y en R2 hago exactamente lo mismo. Tengo dos interfaces ¿Vale? Y las configuro. Una a una le pongo 10.0.3.1 y a otra le pongo 10.0.2.1 Si yo desde esta máquina quiero llevar un paquete a la 10.0.2.3 no hay ningún problema. El router de R2 sabe hacerlo. ¿Vale? Por tanto R1 sabe llevar paquetes de la VLAN 1 a la VLAN 2 y R2 sabe llevar paquetes de la VLAN 2 a la VLAN 3. Por tanto la pregunta es ¿Puedo enviar un paquete desde aquí hasta aquí? Tal cual está ese sistema para reflexionar. ¿Qué opináis? ¿Por qué se puede hacer? Si efectivamente R1 sabe llevar de la 1 a la 2 R2 sabe llevar de la 2 a la 3 ¿No ves? todo indica todo indica que un paquete puede ir sin ningún problema desde aquí a aquí ¿Sí o no? Pues sí la presión es falsa obviamente no se puede yo he dicho que R1 sabe llevar de la 1 a la 2 pero no he dicho que sepa llevar de la 1 a la 3 ¿A que no? Entonces no se puede vamos a verlo lo vamos a razonar luego lo veremos en las prácticas exactamente este mismo escenario para que lo comprobéis y veáis que no os engaño que las cosas al final mira lo mejor cada uno que lo compruebe por sí mismo lo vais a entender espero rápidamente vamos a ver vamos a ver que ocurre en la tabla del root de R1 tabla de root de R1 ¿Vale? yo he cogido y le he asignado una IP le he asignado una IP a una de sus interfaces por tanto aquí aparecerá 10 vamos a poner longitudes de prefijo 24 bits 10 0 1 0 barra 24 ¿No? ¿Vale? aquí me aparecerá G 0 siguiente salto da igual y interfaz vamos a suponer que es F 0 ¿Vale? por ejemplo una de cualquiera de las dos y tendré otra entrada que será 10 0 2 0 barra 24 G 0 ¿Verdad? aquí nada y aquí F1 eso es lo que he hecho hasta ahora yo en R1 ¿Verdad? esto es R1 he hecho eso muy bien y ahora coge y me viene este señor el 10 0 1 10 y me dice mándale esto a 10 0 3 bueno ahí pone así 10 ¿Vale? esta es la IP destino ¿No? ¿Si o no? vengo aquí ¿Esta coincide? No ¿Esta coincide? No ¿No hay más? No ah mensaje ICMP destino inalcanzable ¿Eh? pero yo no he dicho que pusiera el default ¿Dónde dijimos aquí? ¿En qué apartado del enunciado dije que yo había creado un default? ¿Eh? ¿Perdona? ¿Qué? ¿Que no te entendí? ¿Que viene de serie puesto en dónde? Ah sí ¿Y cuál le pondrías tú al tuyo? Dentre todos los routes que hay en el mundo ¿Cuál decidirías tú que es el default adecuado? No el 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 no Tienes que ponerle efectivamente pero si no se lo pones tú prueba llega a casa con tu ordenador y no le pongas verás tú cómo funciona otra cosa es que hagas uso de un protocolo que veremos después que se llama DHCP que permite la configuración automática pero yo lo que he dicho en este ejercicio es si es suficiente la información esa añadirle esas dos entradas es decir al final esas IPs no se puede si yo añado aquí un 0,0 o un 10,0 3,0 que me da igual barra 24 me da igual uno u otro y aquí pongo G1 y aquí pongo que el siguiente salto es 10 0 2 1 ahora sí ahora sí ahora sería suficiente para hacer un pin podría con esto solo hacer un pin entre H1 y H2 ¿se podría? efectivamente se podría mandar el pin de ida ahora el de vuelta no volvería nunca ¿por qué? porque hay que hacer lo mismo en R2 en R2 habría que crear una ruta para la otra de allá ¿vale? entonces que no se engañen las apariencias las rutas conectadas solo sirven para alcanzar rutas conectadas para las rutas no conectadas hay que preocuparse de ponerlas sentadas adecuadas y 10 0 3,0 que yo sepa es una subred no conectada entonces por la cara no va no va el router saber qué hacer y no existe el concepto router por defecto de serie no existe o sea eso no no existe bueno esta práctica este ejercicio lo veremos en clase en clase práctica ¿vale? bueno aquí os pongo algunos ejemplos de os pongo algunos ejemplos de rutas conectadas para los tres tipos ADN porfa para los tres tipos de interfaces que hemos visto y que volveremos a ver en clase de prácticas para una interfaz física se pone el nombre de la interfaz física pues la 0,1 ¿vale? y se le asigna automáticamente una dirección IP para una interfaz VLAN se pone el nombre de la VLAN eso es cuando conviven juntos router y switch por ejemplo en vuestro router casero ¿vale? pues habrá una entrada que sea interfaz VLAN 1 porque el switch no permite crear más VLANs que la 1 ¿vale? y en el caso de que sean subinterfaces es decir que el router reciba un enlace trunk por el cual vienen múltiples tramas con distintas etiquetas cada una de ellas se asocia a una subinterfaz aquí pone un F01.1 que va asociado a la etiqueta 10 ¿ves? se escribe así encapsulation .1Q 802.1Q y este es el número de VLAN ¿vale? si hubiese más etiquetas que viajen por el trunk habría que crear pues una subinterfaz .2 .3 .4 .5 ¿vale? la subinterfaz ya digo está ligada directamente a una etiqueta que llega por el enlace bien también se podría configurar manualmente una ruta conectada adicional no hay ningún problema por ejemplo si ejecutáis un comando hiperrute añadir directamente el prefijo que sería este y la interfaz se podría hacer también de hecho de hecho conviene que os preguntéis lo siguiente ¿podría yo ¿vale? podría yo para una misma subred vosotros imaginaos ¿vale? que imaginaos este caso esto imaginaos que es una VLAN ¿vale? la VLAN 2 esta IP es 192 168 1 1 y esta máquina es la 172 168 0 4 ¿vale? 24 y 24 bits bien ¿se podría habría alguna posibilidad de que este señor se pueda comunicar con este? no voy a tener ARP o sea digo si le puedo hacer un PIN por ejemplo si se puede hacer un PIN entre esta máquina y esto bien tal cual está configurado no ¿vale? ¿por qué? porque en esta máquina lo que tendremos es lo que tenemos es una entrada si esto es F0 aparecerá una ruta que sea 192 168 1 0 barra 24 G 0 interfaz F0 ¿vale? entonces obviamente cuando llegue un paquete para la 172 esa entrada no existe aquí no se puede hacer pero imaginamos que me da por coger este comando que veis aquí abajo y ejecutarlo y entonces me aparecerá aquí un comando una entrada que sea 172 168 0 0 barra 24 G0 F0 imaginaos que me da por hacer ¿se puede hacer? sí le voy a mandar un paquete este ¿existe conectividad nivel 2? sí vengo aquí esta tabla existe es conectada lo mando por F0 hago un ARP y el paquete llega no problem se puede hacer claro que hay que hacer hay que simplemente decirle al router oye mira que por cosas del destino la subred conectada a F0 tiene varios prefijos de subred no es solo el 192 168 sino que no se ha dado porque tenga otro prefijo de subred distinto no hay ningún problema no hay ningún problema es decir una misma VLAN puede tener varios prefijos de subred no pasaría nada lo que ocurre es que en este caso existía ya la conectividad a nivel 2 pero para que la haya a nivel 3 es necesario meter esa entrada en la tabla para que sepa donde está y lo mismo me temo que habría que hacer en este root en este host este host el problema es cuando haces un pin de aquí a aquí es que el paquete tiene que venir de vuelta entonces llegará un momento que aquí habrá que ver tengo que mandar un paquete a la 192 168 si la tabla si este prefijo no está metido en esta tabla no vuelve entonces aquí también habría que crear una ruta conectada para este si para que esto funcione todas las máquinas conectadas a la VLAN 2 tendrían que tener dos dos prefijos para la misma ruta conectada dos prefijos de subred para la misma interfaz enrutada para que eso funcione así pero se podría sin ningún tipo de problema vale bueno hacemos un pequeño descanso y después vemos un poquito más esto dejamos cinco minutitos gracias Gracias. 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 Bueno, una vez vistas las rutas conectadas, vamos a ver las rutas de siguiente salto, ¿vale? Ya os dije que las rutas de siguiente salto pueden ser o bien creadas manualmente por un administrador o bien pueden ser creadas de forma dinámica por un algoritmo de enrutado. Nosotros vamos a ver el caso de las estáticas creadas por nosotros, ¿vale? Para ello se utiliza el comando IPRoute, ¿vale? Por ejemplo, si quiero crear una ruta a la subred 172.16.0.0 barra 16 a través del router 10.35.6.1, pues el comando sería IPRoute 172.16.0.0 255.255.00 y la IP del router correspondiente, ¿vale? A ver, por nada. Si quiero configurar un router default, pues escribo IPRoute 4.0, 4.0 y la IP del router que yo quiero que sea el router por defecto. Si quisiera borrar una ruta creada por mí, también puedo hacerlo. Basta con ejecutar el comando no IPRoute, ¿vale? Hay que escribirlo exactamente entero. Es decir, si quiero, por ejemplo, borrar esta ruta que he creado con el comando IPRoute, tengo que escribir no IPRoute y toda esta información, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, no IPRoute no hace nada. Tengo que escribir no IPRoute y toda la información de la ruta para que la pueda identificar y sepa cuál es la que tiene que borrar. Dijimos que, obviamente, los routes de siguiente salto tienen que estar en mi misma subred. Es decir, en alguna de las subredes a las que yo estoy conectado. No sería absolutamente imposible. Por eso decíamos que en la tabla de reenvío, cuando quiero averiguar cuál es la interfaz enrutada correspondiente, simplemente busco la subred conectada del prefijo del router de siguiente salto. Si el siguiente salto es A3, busco una ruta conectada, G0, con el prefijo A. Y ya sé cuál es la interfaz enrutada por la que tengo que enviar esos paquetes. ¿Dónde va esto? ¿Veis? Hay un valor entre corchetes que pone un 2, ¿vale? Ese valor es opcional, no hay que ponerlo. Es lo que se denomina distancia administrativa. ¿Y para qué sirve? Bueno, si bien el mecanismo longest prefix match, lo que hace es obtener aquella ruta que tenga el prefijo más largo, podría ocurrir que hubiese más de una entrada con la misma longitud de prefijo. Por ejemplo, yo puedo haber escrito una, ¿vale? Para una subred, y un algoritmo enrutado calcula muchas y mete otra para la misma subred que yo ya había creado. En ese caso, puede ocurrir que el router llegue, se encuentre dos entradas, diga, a ver, ¿cuál es la de mayor longitud de prefijo? Las dos tengan el mismo, ¿con cuál me quedo? No coge una al azar, ni coge una vez una y después otra. No. En ese caso, se fija en la distancia administrativa. Y la ruta que tenga menor distancia administrativa es la elegida. Por defecto, el valor para una ruta conectada es siempre cero. Es la que se coge de primero. Es lógico. Y si aparece una ruta, si hay una ruta que es una subred que está conectada, no tiene sentido que yo vaya a las vueltas por un router, cuando ya la tengo aquí, ¿vale? Las rutas creadas por nosotros, las estáticas, tienen por defecto el valor uno. Y cualquier algoritmo enrutado tendrá peso superior. De tal forma que si yo meto una entrada manual para una cierta subred, aunque los algoritmos enrutados metan rutas, se va a utilizar la que yo he dicho. Porque tienen mayor distancia administrativa. Algunos sistemas operativos también utilizan la distancia administrativa cuando tienes varias tarjetas o varias interfaces en la misma subred. ¿Qué ocurre si yo tengo un ordenador que tiene una tarjeta Ethernet y una Wi-Fi? Las dos en la misma subred, por ejemplo. Eso es algo bastante habitual en casa. Tú en casa tienes todo configurado automáticamente y es el router el que te asigna una IP. Se la asignaría a tu Ethernet y a tu Wi-Fi. Y se la asigna a la misma subred. ¿Vale? Automáticamente, vamos a poner por caso. O se la asignáis vosotros, que es lo mismo. Este es mi ordenador. Tiene dos tarjetas, Wi-Fi y Ethernet. Y estoy en la misma subred. 192, 168, 0, 24. 0, 0, 24. Y esta digo, esta es la 192, 168, 0, 10. Y esta es la 192, 168, 0, 20. Esta es la Ethernet y esta es la Wi-Fi. Tabla de reenvío de mi equipo. ¿Cuántas interfaces tengo? Dos. ¿Cuántas rutas? Dos. Tengo una para la 192, 168, 0, 0, barra 24. G, 0. Interfaz Ethernet. Y tengo otra para la 192, 168, 0, 0, barra 24. G, 0, interfaz Wi-Fi. Y ahora quiero enviar un paquete a la 192, 168, 0, 1, que es el router. Vengo aquí. Y hay dos incidencias. ¿Cuál uso? ¿La Ethernet o la Wi-Fi? Pues los sistemas operativos pueden utilizar la distancia administrativa para decir, pues a este le doy uno y a este le doy dos. Entonces, si está la Ethernet activa, utilizas la Ethernet. ¿Vale? No sé exactamente cómo lo hacen todos los sistemas operativos, pero bueno, esta es la forma. Dime. Me metes un apuro. No lo sé. Dependerá del sistema operativo. No sabría decírtelo. ¿En qué equipo no sabría decírtelo? Yo creo que no. Yo creo sinceramente que no. No sé si en Linux... No sabría decírtelo. No sé decírtelo. Pero bueno, lo que sí es verdad es que no se puede utilizar simultáneamente. Utiliza este o este. La tabla... Es decir, tenéis que pensar en el mecanismo de reenvío. Esto responde a alguna pregunta que tenéis en la red. Hay que pensar cómo funciona IP y darse cuenta cómo funciona IP para ver cuál es el problema. ¿De acuerdo? Incluso puede ocurrir que algún sistema operativo no lo haga así, ¿eh? Yo estoy diciendo que esta es una forma posible. Puede haber algún sistema operativo que decida simplemente cuando hay varias tarjetas en la misma subred pues a lo mejor decide desactivar una o... No sé. Esta es una forma factible. ¿Vale? El comando show hiperroute lo utilizaremos en clase... en la próxima clase de prácticas nos permite mostrar todas las rutas configuradas. Ya os comenté antes. Veréis que las conectadas tienen una C. Veréis que las estáticas llevan una S. Esas son las que habéis tecleado vosotros. ¿Vale? Y luego las generadas por algoritmos de enrutado suelen tener letras que definen o denotan el algoritmo que ha sido utilizado. Por ejemplo, cuando veáis una O quiere decir que es una ruta creada por el algoritmo OSPF que es uno de los algoritmos de enrutado más utilizados en Internet. Significa Open Shortest Path First. Bien. ¿Cómo se configura un IP en un ordenador? Bueno, os he puesto Windows porque... pues, bueno, porque es el que más veis pero se hace exactamente igual en Linux, en Mac... En todos, la forma es prácticamente la misma. Os iríais a las conexiones de red y ahí veis que hay varias conexiones de red. Tenéis, por ejemplo, la inalámbrica, la de área local... pincháis en la que queréis configurar ¿Vale? Y os aparecería, pues, estas propiedades. Y os vais a el protocolo Internet de CPIP. Ahí le dais a Propiedades. ¿Vale? Y pasáis a Configurar. ¿Veis que la tabla de reenvío de un host es muy simple? Tiene dos entradas. Dos. Una para la ruta conectada que la obtenemos de aquí. Hacemos un AND entre la IP y la máscara de subred y ya tenemos la ruta conectada. ¿Vale? Y la ruta de siguiente salto es la puerta le llaman Windows puerta de enlace. Puerta de enlace es la traducción de Gateway. ¿Vale? Que, bueno, en general realmente es un router. Y predeterminada default. ¿Vale? Veis también que se puede optar por la configuración automática. Para eso es necesario un servidor de HCP que tiene que existir en la subred. Si en la subred en la que yo estoy no hay un servidor de HCP por mucho que tú pongas o tener una edición IP automáticamente si nadie te la da no hay forma. ¿Vale? De HCP son las siglas del protocolo de configuración dinámica de host. Dynamic Host Configuration Protocol. Básicamente permite que un host IP obtenga de forma automática una dirección IP una máscara de subred un router default e incluso servidores DNS. ¿Vale? Es decir toda información necesaria. Los servidores DNS nos sirven como sabéis para averiguar la correspondencia entre un nombre de dominio google.es y una dirección IP. ¿Vale? Porque las aplicaciones aunque nos puedan parecer que trabaja con nombres de dominio finalmente cada nombre de dominio se traduce en una IP. ¿De acuerdo? Por eso es necesario los servidores DNS. Toda esa información la podemos teclear manualmente o obtenerla de forma automática mediante mediante el protocolo de HCP de algún servidor de HCP que exista en la subred. ¿Vale? Hablamos brevemente de ese protocolo. El protocolo este el de HCP como ya dijimos nos permite configurar de forma dinámica hosts IP. Utiliza un esquema cliente-servidor. Cliente-servidor quiere decir que el host que quiere la IP la información IP que es el cliente solicita esa información a un servidor que tiene que estar escuchando en la red y ante la petición del cliente el servidor responde. Es decir siempre es nuestro ordenador el que realiza la petición a un servidor. ¿Vale? De ahí la arquitectura cliente-servidor. El cliente siempre es el que inicia y el servidor es el que escuche y responde. ¿Vale? Se utiliza o de HCP utiliza UDP a nivel de transporte. ¿Vale? De HCP fijaos que es un protocolo es un protocolo de aplicación. ¿Vale? Estaría el nivel de HTTP y de FTP. Entonces de HCP utiliza por debajo UDP. El servidor utiliza el puerto 67 y el cliente el 68. Entonces si yo soy un ordenador que quiere una dirección IP por ejemplo cuando arranco es el momento de hacer esto o cuando se reinicia o se activa una interfaz por ejemplo cuando conectáis el cable Ethernet al ordenador esa interfaz se activa y se configura. Si en su configuración aparece que tiene que obtener una dirección IP en ese momento es en el que se genera un paquete una solicitud de HCP. ¿Vale? Bueno, pues ese paquete de HCP es broadcast. Se manda a la IP destino todo unos. Cuando en el paquete IP va todo unos en el destino 255 255 255 255 eso se traduce como una trama broadcast realmente. ¿De acuerdo? Es decir de todos unos en la dirección IP se genera una trama Ethernet todos unos también. ¿Vale? Por tanto como es una trama broadcast a toda la subred tiene que haber un servidor de HCP en la subred que escuche y diga ah alguien quiere una IP entonces yo leo esa trama broadcast y respondo podría darse el caso no no hay ninguna objeción al respecto de que en una misma subred haya varios servidores de HCP no pasa nada puedes tener tu router tu punto de acceso mismamente en casa normalmente los routers los puntos de acceso son incorporados servidores de HCP ¿vale? y normalmente vienen activados de serie además o por defecto podéis tener varios activados es una situación donde podría ocurrir que vosotros ejecutaseis o sea enviase una petición de HCP y desde varios equipos nos respondan bien esos servidores que nos responden nos van a enviar la IP la máscara y otra información como es el router por defecto los DNS ¿vale? y además en esa información viene un periodo de vigencia por ejemplo un día o dos días o lo que sea ¿de acuerdo? entonces el cliente lo que tiene que hacer es con esa información que recibe de varios sitios elige una se queda con una la que más le guste ¿vale? y tiene que confirmar es decir tiene que enviar una confirmación diciendo me quedo con este esa confirmación también es volascar de forma que el resto de servidores también la ven y dicen ah bueno pues se ha quedado con el otro pues vale ¿vale? y como esa información de configuración tiene un periodo de vigencia el que sea el cliente debe preocuparse de renovar la suscripción antes de que esta venza ¿vale? si tiene apuntado que la vigencia es de un día pues antes de vencer el día tiene que volver a enviar un paquete de HCP diciendo renuevo renuevo ¿vale? es así si no fuera así esa información queda liberada por ejemplo viene un amigo a casa le decís conéctate ¿vale? se conecta un día pero esa persona probablemente no vuelva bueno pues al día siguiente el servidor de HCP como no le han renovado esa información libera esa IP y se la puede asignar a otro cualquiera para este algo absolutamente lógico ¿vale? funciona así al fin y al cabo es un simple intercambio de paquete sigo aquí sigo aquí enviado una vez al día o sea que no no es nada nada relevante ya os dije que normalmente de HCP permite configurar otros parámetros como es el router default y el servidor DNS se permite también se permite también que el servidor de HCP se halle en otra subred pero en ese caso tiene que haber una especie de proxy una especie de relé en mi subred que sepa que hacer con las peticiones de HCP es decir puede ser que yo esté en la subred y no sea un servidor de HCP sea un simple relé ¿qué significa relé? pues significa que yo cuando vea una petición de HCP diga hombre no soy un servidor pero sé dónde está entonces cojo esa petición de HCP y la pongo en el camino hacia el servidor de HCP ¿vale? es decir la redirijo al servidor de HCP es decir sé su división IP ¿vale? para configurar un servidor de HCP en un router se utilizan estos comandos ¿veis? así veis como se configura por ejemplo en Cisco a nivel de comando la información de HCP se pone IP de HCP pool es el nombre del pool de direcciones es decir el pool es una lista de direcciones IP que se puedan asignar ¿vale? se da un nombre al pool el que sea con el comando network lo que estoy diciendo es el perdón el prefijo de red que voy a asignar veis que en este caso voy a asignar direcciones IP de prefijo 122.168.0 con 24 bits de prefijo puedo configurar el default router que le voy a enviar a todas las máquinas puedo configurar el server DNS que le voy a enviar a todas las máquinas puedo configurar el número de días que presto o que o el periodo de vigencia de información por defecto es uno si no ponéis nada es uno si ponéis LIS2 son dos días se puede configurar días horas y minutos ¿vale? si ponéis por ejemplo se pone directamente así si ponéis si ponéis LIS 0, 0, 2 son 0 días 0 horas 2 minutos ¿vale? si ponéis LIS 0, 2 interpreta 0 días 2 horas ¿vale? si ponéis LIS3 interpreta días no tiene mayor historia ¿vale? podría ser también que decidamos excluir del pool algún conjunto de direcciones IP por ejemplo sé que hay un conjunto de direcciones IP que están asignadas a cierto conjunto de máquinas de forma manual las excluyo del rango de direcciones IP que puede enviar tal cual está configurado esto fijaos que el router del conjunto de 255 direcciones que tiene el prefijo este 24 solo podría asignar de la 241 a la 255 porque estas las hemos excluido ¿vale? decimos no de la 0 de la 1 a la 240 no las usas entonces podría asignar hasta 15 IP de la 41 a la 55 cuando se agota el pool pues un servidor de HCP simplemente no responde o responde diciendo que tiene el rango de direcciones IP agotado ¿vale? en ese momento cuando se libere pues es otro asunto ¿vale? bien se podría como os dije configurar un red de HCP para eso pues es algo tan simple como un comando IP helper address por ejemplo con este comando IP helper address realmente realmente este comando sirve para redirigir todo el tráfico broadcast UDP es decir todo tráfico broadcast UDP este router con ese comando IP helper address lo que hace es cuando un router ve que llega tráfico broadcast UDP lo reenvía directamente a través de esa interfaz lo envía 193 146 210 67 ¿vale? es una forma de también actuar de relé de HCP es decir si el servidor DNS perdón DNS no si el servidor de HCP está en esta dirección IP ¿vale? que no está en mi subred yo puedo configurar en un router que haga de relé entonces toda petición de HCP yo lo que haré será enviarla a la IP 193 146 210 67 ¿vale? si queremos activar o desactivar el de servicios de HCP pues simplemente con el comando service de HCP se activa ¿vale? bueno y creo que con esto con mucha antelación pues damos la clase por terminado hoy pues esta es una clase un poquito ¿sabéis que pasa? esta es una clase era un poquito más cortita en previsión de que la clase anterior no me iba a dar tiempo probablemente al final me dio pero por ejemplo en otras clases no entonces la acabaron en esta pero bueno esta es una clase un poco más corta ¿tenéis alguna duda así que surja ahora? ¿para escribir qué? eh hoy hoy os di juego ahí incluso podéis ya responder alguna ¿eh? creo yo no pasa nada si respondéis varios no pasa nada te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa hasta ahora no he visto grandes respuestas no algunas sí algunas sí pero mucho divagar y poco aplicar a los conceptos de clase que es de lo que se tratan las respuestas aplicar nada más lo de clase porque ambas máquinas tienen el mismo prefijo de su red ¿de acuerdo? ya todo lo que sea intercomunicar conectar subredes distintas implica la necesidad de un router ¿de acuerdo? fijaos tenemos aquí pues un pequeño escenario donde tenemos pues subredes distintas son esas nubes con prefijos distintos y vamos a ver por ejemplo que ocurriría si yo quiero interconectar dos máquinas que están en la misma o sea que tienen conectividad a nivel 2 como son esas dos de abajo y además y además tienen el mismo prefijo de subred en ese caso la comunicación entre ellas es a través de la propia subred a través de la propia wifi a través de la propia ethernet a través de un enlace punto a punto es decir el router no interviene para nada si yo quiero comunicar dos máquinas que tienen prefijos distintos entonces necesariamente si necesito de algún router por ejemplo eso ese router es el que me va a llevar de una a otra después vamos a ver un pequeño ejemplo de como sería la tabla de reenvío precisamente de este router A que tenéis ahí que tiene como veis cuatro ese router A tiene cuatro interfaces enrutadas cada interfaz enrutada me lleva a una subred distinta vale un router cada interfaz enrutada una subred distinta entonces ese router tiene cuatro interfaces enrutadas que interconecta a cuatro subredes de acuerdo ¿cómo es la tabla de reenvío en IP? bueno pues y esta 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 cuestión tiene que ver con alguna de las preguntas que habéis planteado ya en la red vale que habla que habla un poquito de si se pueden compartir si se pueden repartir tráfico si se puede agregar si bueno pues para responder eso ninguna de las respuestas vistas hasta ahora tiene mucho que ver divaga un poco pero no no va al al grano de la cuestión digamos que es importante y también lo decíamos os lo puse allí en el muro del grupo que las preguntas que hagáis se respondan con lo que vemos en clase si por responder una pregunta hay que buscar información eso no es lo que perseguimos perseguimos un poco las últimas preguntas están mucho mejor en ese sentido son respondibles son dudas que responden con lo que uno ve en clase más o menos otra cosa es que haya que se pueda ampliar un poco vía libro vía pero que todo se ciña a lo que se está viendo en clase vale bueno pues la tabla de reenvío en IP consiste fundamentalmente de cuatro campos que vamos a ver ahora son estos de aquí primer campo es el destino que consiste de un prefijo y de una longitud vale campo prefijo y longitud que es el destino es decir lo que se hace es cuando llega un paquete IP se busca la IP destino se busca la IP destino vale y con ese IP destino se viene a la tabla y se comprueba cuántas veces aparece ese IP destino aquí obviamente para ver las coincidencias se hace un AND del IP destino con la máscara y si coincide el prefijo pues tenemos varias coincidencias además de eso hace falta un flag G que me va a decir si la subred a la que alude el prefijo está conectada directamente al router en ese caso aquí iría un 0 o si es una red que es alcanzable a través de otro router vale es decir si yo soy un router esta es una subred vamos a poner A vale tamaño A24 y esta es otra B24 vale esto por ejemplo le vamos a poner A1 A2 estas dos interfaces tienen que tener el mismo prefijo porque son pertenecen a la misma subred ¿veis? y esta sería por ejemplo D1 vale una entrada en este router de aquí la vamos a llamar R1 en R1 la entrada para el prefijo la subred A24 debe ser con G igual a 0 ¿por qué? porque es una subred que está conectada directamente en cambio para D24 es claramente una ruta de siguiente salto porque para poder ir hacia ella tengo que ir a través de este router cuando G vale 1 cobre importancia el campo siguiente salto ¿vale? obviamente si G es 0 el siguiente salto es directamente la red conectada no importa este campo no es relevante da igual lo que hay ahí pero cuando G es 1 sí en este caso aquí que pondremos A2 porque el siguiente salto es A2 no B1 sino la dirección IP de la interfaz enrutada de ese router que está conectada directamente a mí o sea que es alcanzable por mí ¿vale? para mí A2 es un siguiente salto B1 no A2 sí porque está conectado a una subred el prefijo A a la que yo también estoy conectado ¿vale? el router de siguiente salto debe compartir una subred conectada conmigo para poder conectarme yo con él ¿vale? y a continuación la interfaz enrutada de salida y de aquí ¿vale? en el primer caso bueno vamos a suponer que esta es F0 bueno vamos a empezar hoy este nuevo tema el tema 4 que es fundamentalmente continuación ¿vale? está relacionado con el que con el tema 3 de la interfaz anterior vamos a hablar un poco del mecanismo de reenvío de los routers vamos a hablar de forwarding IP ¿de acuerdo? bien volviendo un poco a al concepto de subred que es fundamental en el en el mecanismo de reenvío de IP decíamos si recordáis que una subred era un conjunto de máquinas IP que se podían comunicar entre ellas sin que interviniese un router ¿de acuerdo? entonces para nosotros todo lo que sea estar dentro de una subred implica poder conectarse sin routers ¿vale? bien esto es posible para que dos máquinas se puedan comunicar sin necesidad de routers es posible si se cumplen dos premisas la primera obviamente que tiene que haber conectividad a nivel 2 de alguna manera esa conectividad a nivel 2 puede ser bien porque las máquinas estén en la misma VLAN bien porque las máquinas estén en la misma red wifi las redes wifi se caracterizan por un identificador el SSID ¿vale? entonces si estás en la misma red wifi aquella que tiene el mismo SSID pues también sigues teniendo conectividad a nivel 2 y obviamente tenemos conectividad a nivel 2 si somos los dos extremos de un enlace punto a punto ¿vale? hay más casos pero bueno estos son los más habituales en los que estamos nosotros ¿no? en la wifi en internet enlace punto a punto en ese caso esas máquinas tienen conectividad a nivel 2 pero esa condición si bien es necesaria no es suficiente además de eso esas dos máquinas tienen que tener el mismo prefijo de subred es decir tendrían que tener por decirlo de alguna manera conectividad también a nivel 3 es decir que IP sepa que esas máquinas están en la misma subred y eso lo sabemos fase cero ¿vale? por ejemplo esta sería F0 y aquí sería pues F1 ¿vale? pues aquí aparecería ese F0 ¿vale? ¿de acuerdo? son esos cuatro campos los campos relevantes ¿vale? fijaros que el router reenvía los paquetes IP según la información contenida única y exclusivamente en esta tabla es decir el procedimiento es llega un paquete lo busco y aplico y lo envío por donde me mandan ¿de acuerdo? la información que contiene esta tabla de reenvío puede ser bien estática porque la configuramos nosotros manualmente es decir siempre un administrador siempre puede configurar la información que hay en la tabla ¿eh? manualmente o bien puede ser algún algoritmo de enrutado que se está ejecutando y de forma dinámica cada cierto tiempo actualiza esta tabla de forma automática hay las dos opciones en el caso estático somos los administradores los que la modificamos si no hubiese ningún algoritmo de enrutado ejecutándose pues esa información es absolutamente estática ¿vale? también cabe la posibilidad de que la tabla contenga información estática y dinámica ¿eh? o sea tú puedes meter entradas manualmente y además el algoritmo de encaminamiento también está metiendo entradas se permiten las dos posibilidades ¿vale? puede ser estática y o dinámica la información contenida en una tabla de reenvío bien con esto déjame con esto el mecanismo de reenvío es el siguiente cuando llega un paquete IP se buscan todas las entradas coincidentes con el prefijo de la dirección IP destino que venga en el paquete todas pueden ser múltiples pueden ser varias ¿eh? o sea pueden coincidir varios prefijos no habría ningún problema ¿de acuerdo? si hubiese varias coincidencias se toma la que tiene el prefijo de mayor longitud ese mecanismo es el que se denomina longest prefix match ¿os acordáis? de longest prefix match y ya sabéis como